Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco, quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente. Mi reto por leer mil libros en mil días, todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. Porque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios y porque quiero inspirarte, inspirar a millones de personas en todo el mundo a lograr resultados extraordinarios. Por eso me ves aquí todos los días leyendo un libro, todos los días compartiendo estos conocimientos contigo. A veces digo cosas buenas, a veces cosas tontas, pero siempre aquí rompiendo este récord mundial por leer mil libros en mil días. Saludos a todos, dejen comentarios para saber desde dónde nos están viendo. Dale compartir por favor a la transmisión, dale compartir para que lleguemos a más personas. Y hoy vamos a hablar de cómo dominar el mercado. Mira, lo voy a repetir, cómo dominar el mercado. Así es, no importa cuál sea tu industria, si tú quieres vender jabones o cremas o martillos o computadoras o cursos en internet o coaching, es importante que domines tu mercado, tu industria. Es decir, que seas el número uno, que seas reconocido como el principal, el primero, la primera opción. De hecho, el libro de hoy se llama Top of Mind de John Hall. Top of Mind de John Hall. Y este libro habla al respecto de cómo ser la primera opción en la mente de tus prospectos. Saludos Yael, saludos Romer desde Barranquilla, desde donde nos están viendo. Conociendo el mercado es más fácil impactar con tus productos. Desde Morelia, dice Yael. Saludos a toda la gente. Gracias por estar ahí conectados. Así que fíjate, este libro habla de cómo ser la primera opción en la mente de tus clientes. Esto es fundamental, porque si tú eres la primera opción, ¿cuáles son las primeras opciones? Pongamos algunos ejemplos. Si te digo, quiero que hagamos una dinámica. ¿Qué te parece si hacemos una dinámica? ¿Estás de acuerdo? Para que entiendas el concepto de Top of Mind. Si yo te digo el nombre de un producto, más bien si te digo un producto, tú me dices cuál es la primera marca que viene a tu mente. Y eso seguro ya has hecho ese ejercicio muchas veces. Si te digo hamburguesas, ¿cuál es la primera marca o empresa que viene a tu mente? Anótala y veamos qué responden por ahí. Si te digo automóviles, ¿cuál es la primera empresa o marca que viene a tu mente? Vamos a ver otra. Si te digo, ¿cuál podría ser? Celulares, ¿cuál es la primera empresa o marca que viene a tu mente? Vamos a ver algunas respuestas de algunas personas que están dejando ahí, está un poquito retrasado como siempre, el texto de comparación en los comentarios. Burger King dice Carlos Luna para hamburguesas, ¿ok? Ese es su Top of Mind. LG dice Alexander en celulares, Mercedes Benz dice Carlos en automóviles. Entonces ese es el Top of Mind. Cuando piensa en comprar un automóvil, un celular, una hamburguesa, es la primera marca que se le va a ocurrir, al primer lugar al que se le va a ocurrir ir. Exactamente igual debes lograr tú, Toyota, Samsung, ahí están muchísimas marcas que todos pensamos al principio. Vamos a comprar un carro, ah, esta marca. Vamos a comprar un celular, esta marca. Vamos a comprar una hamburguesa, esta marca. Siempre tenemos en la mente esas grandes, los número uno. ¿Cómo somos nosotros el número uno también en nuestra propia industria? ¿Cuál es tu industria? ¿Qué haces? Cuéntame. Vendes carne, vendes tomates, vendes coaching, vendes cursos. Debes ser reconocido como el número uno. Somos leyenda, dice Daniel. Gracias, hace rato que no miraba ese hashtag. Sé que van y vienen. Hay personas que dejan de ver el Club de la Mente y luego vienen otra vez. Porque están ocupados, seguramente. Cristian Torres, y en ropa, ¿qué le viene a la mente? Dice Cristian. Bueno, veamos un ejemplo. En ropa, ¿qué les viene a la mente a ustedes? Por ejemplo, a mí viene, ¿qué te digo? Armani o Vos. Son las primeras dos marcas que vienen a mi mente cuando me dicen ropa, ¿no? Hay muchas más, muchísimas. Pero esas son de top of mind. Cuando te dicen cuál tienes que escoger, escogerías. Sara dice por ahí. También viene a mi mente de inmediato. Es una marca muy reconocida en todo el mundo. ¿Cómo logramos eso en nuestro mercado? Te voy a dar algunas buenas indicaciones. Lo que dice John Hall es que tú necesitas ganarte la confianza de los clientes ofreciéndoles contenido importante y continuidad. Esas son los dos secretos de John Hall para hacer de top of mind. Darles contenido continuamente. Sobre todo hoy en día en las redes sociales. Yo tengo un mentor, de hecho, que él le llama a esto omnipresencia. La estrategia de la omnipresencia. Que significa estar en todos lados. Estar en Facebook, estar en Instagram, estar en YouTube, tener una página web. Estar en WhatsApp, estar en eventos presenciales. Te pregunto entonces, ¿ya estás utilizando esta estrategia de omnipresencia? Si quieres ser la primera opción en la mente de tus clientes, tienes que usar la estrategia de omnipresencia. ¿Cuál es la estrategia? Estar en Facebook, estar en Instagram, estar en YouTube, estar en WhatsApp. Te pregunto, ¿ya estás en Instagram? ¿Sí o no? ¿Ya estás en YouTube? ¿Sí o no? ¿Ya estás en Facebook? ¿Sí o no? ¿Ya estás en WhatsApp? ¿Sí o no? Ahora la siguiente pregunta. Continuidad. Tienes que dar continuidad. Es decir, siempre tienes que estar ahí enfrente de tus prospectos. Si tú vas a la calle, ves Coca-Cola por todos lados. Si tú vas a la calle, vas a la calle, ves las marcas más grandes por todos lados, mostrándose una y otra y otra y otra vez enfrente de ti. Por eso es que te acuerdas de ellas. No es porque utilizan unas estrategias del cerebro que impacta la mente subconsciente. No. Es porque ponen un anuncio gigante todo el tiempo enfrente tuyo. Es la estrategia más básica. Hacer ruido. Ahora entonces, la siguiente pregunta. Si ya estás en YouTube, en Facebook, en Instagram, en WhatsApp, es ¿qué tanta continuidad tienes en estas redes? ¿Tienes continuidad en Facebook o publicas una vez cada tres o cuatro días? Error. ¿Tienes continuidad en YouTube o publicas un video cada dos o tres meses? ¿Tienes continuidad en Instagram o haces un post cada dos o tres semanas? Porque si haces un post cada dos o tres semanas, nunca vas a dominar el mercado. Si haces un post en Facebook cada cuatro o cinco días, nunca vas a dominar el mercado. Si haces un video en YouTube una vez al mes, nunca vas a dominar el mercado. Es muy complicado. Claro, hay gente, de hecho, porque alguien me podrá decir, ¡Ey, pero está este chico que hizo un video y se hizo viral y llegó a cien millones de personas! Si, sin embargo, no va a dominar el mercado. Eso se llama moda. Quien está en Facebook y pone dos o tres videos o veinte videos incluso, y se hacen muy virales y llega a millones de personas, pero luego deja de publicar contenido, lo que va a suceder es que va a ser una moda, va a subir y así como subió, va a bajar. ¿Quieres ser la primera opción en la mente de tu gente? Obviamente, debes verdaderamente estar dando contenido constante. Tú puedes ver mi YouTube, hay dos o tres videos diarios desde hace dos años. Dos o tres videos diarios desde hace dos años. Tú puedes ver en Facebook, hay una transmisión por día, más seis publicaciones por día desde hace dos años también aproximadamente. Esas son las estrategias para estar hoy en día en frente de tus prospectos. Usar las redes para hacer contenido continuo y constante, todo el tiempo, sin fallar, un solo día, creando nuevo contenido. Sobre todo, dos cosas importantes. Diferente al resto y también que sea divertido. Hoy en las redes tienes que hacerlo así. Diferente y divertido. Si no lo haces diferente cada vez, cada vez tiene que ser diferente, diferente al resto y diferente a lo que has hecho antes. Cada vez que hagas un video proponte superar la manera en la que te comunicas, la calidad del video, la ropa con la que sales, la manera en la que hablas, lo que estás haciendo en el video. A veces puedes tirar un marcador, otras veces puedes tirar unas pastillas, otras veces te puedes poner lentes, otras veces puedes estar apuntando en un cuaderno, otras veces puedes estar apuntando en un cuaderno mientras tienes lentes y tiras una pastilla y muerdes un marcador. Entonces, ¿entiendes? De eso se trata hoy en día. No de ser payasos ni nada por el estilo, pero sí de ganarte la atención de los prospectos. Porque hoy quien tiene más ventas, más dinero, más ganancias, más resultados, más patrocinadores, más clientes, más confianza, más autoridad, es el que tiene la atención de los prospectos. Es una guerra por la atención, señoras y señores, así que debe hacerlo diferente y divertido de manera permanente. Todos los días es diferente, todos los días es nuevo, todos los días es entretenido para que la gente no se aburra. ¿Qué te parecen los secretos de hoy para ser la primera opción en la mente de tu prospecto? ¿Los vas a implementar? ¿Sí o no? ¿Qué te han parecido? ¿Buenos, malos? ¿Cuáles estás implementando? ¿Cuáles no estás implementando? Déjame tus comentarios para saber. Dale a compartir para que lleguemos a muchas más personas. Mándame un mensaje para que te ayude a hacer tu negocio en internet. Y eso es el Club de la Mente. Mi reto por leer mil libros en mil días. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. Porque lo que trabajamos con estos cuerpos son nuestras mentes, las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y porque quiero inspirar a millones de personas en el mundo a lograr todos sus sueños. Quiero mostrarles que con disciplina se pueden construir cosas impresionantes. Y que si tú en la mañana decidiste descansar, en la tarde decidiste ver televisión, en la noche decidiste dormir, entonces verás la diferencia con respecto a las personas que no decidieron hacer esas cuestiones. Porque así es, el tiempo en el que haces o dejas de hacer cosas, ese tiempo es valiosísimo. Así que aprovéchalo y construye cosas extraordinarias. Un abrazo para todos. Mi nombre es Gabriel Blanco. Hasta mañana.